Britney Spears asegura que sus ex-managers trataron de matarla. Hola, yo soy Madfair y esto es Chicas Cosmo, y así como lo estás escuchando, la princesa del pop-up acaba de ser una revelación bastante fuerte en Instagram, en donde dijo que creía que su antigua empresa de gestión empresarial, o sea, sus managers, la querían muerta. Pero eso no fue todo. Britney también dejó en claro que entre sus planes se encuentra una demanda millonaria en contra de su antigua empresa de gestión empresarial llamada Tristan Sport & Entertainment Group, una empresa muy involucrada durante su tutela. En la publicación, Britney detalló un viaje que hizo a las oficinas de TriStar, en donde el fundador de la empresa, Lou Taylor, y su socio Robin Greenhill la llevaron a almorzar, donde la adularon e intentaron hacerla sentir muy especial. Curiosamente, una semana después, dice que fueron estas mismas personas quienes la enviaron a ese maldito lugar. Una referencia al centro de salud mental en el que Britney estuvo ingresada en el año 2019. Y es que, para aquellos que no lo sepan, los informes que se manejaban en ese momento aseguraban que Britney se había registrado a sí misma dentro de la instalación. Sin embargo, al parecer, esto no fue cierto. En esa época se dijo que Britney estaba sufriendo de un colapso por encontrarse demasiado angustiada por la enfermedad de su padre. Sin embargo, en este momento, Britney está afirmando que eso es completamente falso, que ella se encontraba separada de su padre y que se siente realmente mal, puesto que adoraba a Lou y a Robin y que por ellas hubiera hecho cualquier cosa. Las palabras de Britney fueron, Creo que estaban tratando de matarme. Hasta el día de hoy, creo que eso es exactamente lo que estaban tratando de hacer. Pero no me pasó ni una maldita cosa. Y no me morí. Nadie más hubiera vivido lo que me hicieron a mí. Viví todo eso y lo recuerdo todo. Así que voy a demandar a Tristar. Creyeron que se salieron con la suya, pero estoy aquí para advertirles todos los días de mi preciosa vida. Curiosamente, horas después, Tristar abordó este tema y aseguró que las afirmaciones de Britney no solamente eran tóxicas, sino las calificó de dañinas, ofensivas e inaceptables. Al respecto, el abogado de la empresa dijo Las afirmaciones son completamente falsas, además de altamente ofensivas. Como era lógico imaginarse, algunas personas se manifestaron en las redes sociales diciendo que después de lo que Britney vivió durante los últimos 13 años, la verdad es que no tienen ninguna duda de que esto sea también obra de su padre y que sí sea cierto. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que en algún momento la vida de Britney Spears corrió peligro bajo el mando de estas personas? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!